Vershka, Guess, H&M, Stradivarius y Zara son cinco marcas consideradas como ropa chafa señaladas por la profeta. La Procuraduría Federal del Consumidor advierte de los hábitos de consumo y por ello ha realizado el listado de aquellas marcas que si bien pueden estar de moda, sus productos son de mala calidad. Y aunque resulten marcas de ropa tentadoras por tener precios más accesibles y por mostrar productos a la moda, a largo plazo afectarán en nuestros bolsillos. Se argumenta que la compra de esta ropa genera desperdicios absolutamente dañinos para el medio ambiente y que además por sus materiales tienen una vida útil breve, lo cual convierte la ropa en desechable y por consiguiente en basura. Los materiales utilizados por estas marcas son de mala calidad porque se derivan del petróleo, como fibras sintéticas, poliéster, nylon o acrílico, por lo que al contrario de las prendas de algodón o sintéticos, esta ropa no puede ser reciclada. Por ello, aunque las marcas de ropa y moda obtienen admiración por su diseño, resultan un tanto engañosas, pues se esconden bajo su nombre para vender lo que conocemos como ropa chapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!